Te di mi vida desnuda y vacía, mis miedos y mi realidad Te di toda mi alma, mis sueños cumplidos, instantes dormidos Que el tiempo no puede volar, todo era calma Y tú te vas, nada te importa dejándome atrás Y tú te vas, dejas mi corazón por la mitad Puedo fingir que estoy bien, puedo caer y rendirme a tus pies Pero no te lo mereces, no caigo dos veces Fuiste tú quien me enseñó a estar de pie Puedo morir en tus labios y en el silencio vivir el fracaso Pero no te lo mereces, ya pagué mil veces Fuiste tú quien me enseñó a creer Quemo los restos, me ahoga el silencio Que llega con la soledad de ti, toda mi alma Y tú te vas, pero en tu recuerdo me vas a encontrar Y tú te vas, dejas mi corazón por la mitad Puedo fingir que estoy bien, puedo caer y rendirme a tus pies Pero no te lo mereces, no caigo dos veces Fuiste tú quien me enseñó a estar de pie Puedo morir en tus labios y en el silencio vivir el fracaso Pero no te lo mereces, ya pagué mil veces Fuiste tú quien me enseñó a creer en mí Puedo fingir que estoy bien, puedo caer y rendirme a tus pies Pero no te lo mereces, no caigo dos veces Fuiste tú quien me enseñó a estar de pie Puedo morir en tus labios y en el silencio vivir el fracaso Pero no te lo mereces, ya pagué mil veces Fuiste tú quien me enseñó a creer en mí En mí En mí En mí